La verdad que lo veníamos contando, generó gran repercusión las palabras del Papa Francisco en relación a dos cuestiones puntualmente con el gobierno actual. Una tenía que ver con la corrupción y otra con, bueno, la represión por las manifestaciones ahí alrededor del Congreso, ¿no? Sí. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están las chicas? Buena jornada para ustedes. Buen lunes. Ay, se congeló. ¿Cómo? Desde ya te digo, la remerita de Rafa, bárbara. No, me parece que, sí, te parece que está horrible. Y se la canta. Y con conflicto de lunes con los auriculares, a ver, a ver si lo soluciono. A ver, ¿se lo escucha ahí? Ahí estamos, Rafa, sí. Yo la escucho perfectamente. No decía que el cielo está sin brillo, como un equipo que perdió el sábado, pero no me menciona nada. No, ya pasó, ya caducó el tema, Rafa, ya está, caducó. No, que mire que ahora les echan un técnico. No, jamás, jamás. No, 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 por favor, no hagamos más leña de árbol caído. Vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que importa, lo que importa. Claro, porque, bien decías recién, antes de la introducción, la postura que ha tomado el Papa Francisco, que sin lugar a dudas es la postura de la Iglesia también a nivel nacional y también a nivel de la diócesis de la Rioja. También en el marco de una tarea que vienen desarrollando con varios comedores y varias agrupaciones, recordemos que están dentro de estas agrupaciones que formaron el famoso comedores de Francisco. Bueno, tienen que ver con las difíciles situaciones económicas que atraviesa la Argentina, pero además también tienen que ver con la particularidad que vienen teniendo estos movimientos, que hace un tiempo esta parte venían ofreciendo o la merienda, o la cena, o el desayuno, o un almuerzo. Bueno, en este caso se trata de una acción en conjunto que van a tomar o que van a tener como protagonista al Frente 22 de Agosto, al Sindicato de Ladrilleros, a la Cooperativa La Bocona, al Frente Patria Grande, Frente Popular Darío Santillán, Misioneros de Francisco, Movimiento Octubres, entre otros, y también el Movimiento Evita, también están los de la UTEP y están participando. Y se sumó en este último encuentro, o en estos últimos encuentros, para decirlo mejor, la iglesia, ¿no? En la representación nada más y nada menos que el vicario, el padre Carlos Baigoyí, quien charló con nosotros en primer término respecto de estos comedores de Francisco que entregan 200 raciones y que van a tener un derrotero de aquí hasta fin de año, pero mejor que lo explique el padre Baigoyí que esto nos decía. Dale. 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 En este tiempo que estoy recién llegado, nos sumamos a este proceso que la agrupación y los movimientos sociales estaban viviendo alrededor de 10, y así nos propusimos coordinar con las políticas públicas del Estado, de desarrollo social, y así hemos empezado con estas cenas, estas comidas. Dos veces por semana, perdón, dos veces al mes, para distintas familias más carenciadas, cubriendo un total de 200 familias, y bueno, los días, los dos últimos jueves de cada mes. Ahora, padre, ¿y cómo van a subvencionar esa comida? Había cuenta que, bueno, son costos también los que se manejan, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tuvimos la voluntad, la buena voluntad y el compromiso del Estado provincial a través del Centro de Desarrollo Social del señor Alfredo Menem, y con él y el ministerio que él representa, tienen varias acciones que pueden llegar con alimento a las familias. Entonces, desde el Estado provincial, estarían aportando, apoyando con todo lo que significa la mercadería. Esto sería hasta diciembre, y concluiríamos con la cena navideña, la plaza principal. Padre, hay una fuerte manifestación del Papa Francisco, que por ende suponemos también de la Iglesia, en relación a las políticas que viene aplicando el presidente Milley en Argentina. ¿Cuál es la visión de la Iglesia de la Rioja en ese sentido también? Bueno, es la visión que tenemos los cristianos en general, ¿no? Que siempre que hay una necesidad, hay un compromiso, hay un derecho, ¿sí? Eso es parte del Evangelio, ¿no? Lo que hacen con el más pequeño, con el más sufriente, con el más pobre, a mí me lo hacen, ¿no? Un poco lo de Jesús. Bueno, y todo lo que estamos viviendo, y todas las realidades que nos tocan acompañar desde cerca, desde la catedral, y desde el interior, de la zona rural, la zona rural, es una situación preocupante, ¿no? Y que nosotros consideramos que, bueno, la prioridad dentro de la pastoral de la Iglesia es el ser humano, y el ser humano es una exigencia de atención, sobre todo en el más pobre, en el más indefenso, en el más anciano, todo lo que toque a la persona, todo lo que, bueno, es parte de nuestra preocupación y de poder estar, ¿no? Y por otro lado, creemos nosotros que una democracia debe tener un Estado presente, ¿no? El Estado presente que garantice todo lo que es salud, todo lo que es seguridad, todo lo que es educación, y tiene una función subsidiaria el Estado, de hacerse cargo de aquellos que no pueden subsistir por sí mismos, bueno, todo lo que afecte eso, sea el gobierno de quien sea, sean los dirigentes del partido, que sea, tenemos que estar presentes, con una voz de apoyo, y también una voz que, este, diga lo que tenga que decir en caso de que no se cumpliera. Ahora, Pablo, estamos viviendo una situación muy preocupante, ¿no? Las últimas, este, disposiciones, medidas, bueno, todos los días, esto de la gente que no llega a fin de mes, bueno, es preocupante. Nosotros como Iglesia, esta preocupación, este, la expresamos, ¿no? Que el costo no la paguen los que menos tienen, sino el costo lo paguen los que más tienen, ¿sí? Entonces, este, todo lo que sea justo, de todo lo que sea, este, realidades de variable económica, que la soporten los que más tienen, ¿sí? Entonces, ahí donde nosotros estamos, este, como nos enseña un Jesús, ¿no? Cerca de los más pobres, anunciando y denunciando aquello que creemos que no es parte de la vida con dignidad que Él quiera. Ahora, Padre, abrí la cuenta de los postulados de la doctrina social de la Iglesia, ¿este gobierno está mirando para otro lado? ¿Está, digamos, de alguna manera, desatendiendo alguna de las cuestiones que la Iglesia tiene como base fundante justamente para llevar adelante esta solidaridad? Bueno, el que no haya estos, no existan estos comedores, que existan galpones con mercadería abarrotada, que no se llegue a través de las escuelas, ¿no? Digo, a nivel nacional, este, esto que han quedado tanta gente sin trabajo, tanta gente que, bueno, quizás, este, haya que purificar o haya que reformular, este, estructuras del Estado, pero de ahí a que esto llegue a la mesa, a quitar el pan, a que el trabajo no sea una realidad, es preocupante, ¿sí? Bueno, la doctrina social de la Iglesia apunta a eso, ¿no? A la justicia social. La justicia social no es una mala palabra, es todo lo contrario. Y que se pueda llegar, como se llama, con el principio de subsidiariedad, ¿sí? Donde hay una necesidad, el Estado debe hacerse cargo. Entonces, este, es una preocupación que la manifestamos y que esto, ¿sí? Lo ideal es que no haya comedores, que no haya merenderos, que todos tengamos en la casa. Pero, este, al no existir eso, bueno, el Estado tiene que salir, las instituciones que tienen que estar presentes, los movimientos, las agrupaciones. Y todos tenemos que reubicarnos en este momento que estamos viviendo como patria. Lo que sí, no podemos estar haciéndonos distraídos y quedarnos callados. Tenemos que superar la situación con la voz, con las acciones, como en esto, que es algo muy sencillo, una decisión de todas las organizaciones, ¿sí? Aún más con el nombre que le pusieron ellos, y ellos querían estar, porque se han identificado, con el pastoreo de Francisco. Así que, bueno, este jueves continuamos, y así los jueves que nos quedan de octubre, de noviembre, y en diciembre, bueno, haremos la Navidad a la plaza con la gente, y ojalá podamos tener buenas noticias para todo, ¿no? El tiempo es muy adverso, pero bueno, nunca perdemos la esperanza. Padre Baigogí, le agradecemos el contacto, le mandamos un abrazo. Bueno, sí, está la palabra del padre Carlos Baigogí, el vicario de la Iglesia Fiojana, es el segundo, digamos, en el orden sucesorio, si se quiere, del obispo Dante Brayda, que dicho sea de paso está en Canagasta, haciendo toda una misión allí hasta el día 25, y el padre Baigogí, que tuvo un recorrido muy interesante, fue fallo con Chamical, en Chepes, y ahora le toca asumir este compromiso tan fuerte para un sacerdote que tiene, como se dice habitualmente, manchado los pies con tierra, porque anda para todos lados, y no tiene ningún problema de hacerlo, y la verdad que celebro la posibilidad de charlar con él, porque tiene una apertura, bueno, ustedes escucharon los conceptos vertidos por el padre Baigogí, que trabaja arduamente en esta foto que ustedes están mirando ahora, tiene que ver con la conformación justamente de este comedores de Francisco, que van a tener esta idea de dos jueves al mes reunirse, darle de comer a 200 familias, y el 24 de diciembre va a haber una gran mesa frente a la Iglesia Catedral en Plaza 25 de Mayo, para celebrar la Navidad. Bueno, y con realidad concretamente que coincidió, Rafa, cuando le consultaste, concretamente que es la posición de toda la Iglesia Católica Argentina, ¿no? Exacto, sí, 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 absolutamente. La conferencia de Pico para la Argentina, para abajo, todas las iglesias que la componen, y por supuesto la Iglesia de la Rioja, en línea con lo que plantea, obviamente, a nivel mundial el Vaticano, ¿no? Con el Papa Francisco a la cabeza, sin lugar a dudas. Bueno, y las repercusiones que dejó los dichos del Papa en el encuentro de movimientos populares, donde había solamente, digamos, era un encuentro, digo, internacional, internacional, solamente representantes de Argentina había dos personas, que entre ellas Juan Grabois, pero digo, en general eran los únicos dos que se centraran tanto en la política argentina, fue lo que concentró un poco la atención, ¿no? Exacto. Bueno, eso por un lado, ¿no? Punto y aparte, nos venimos a la realidad. Yohana, hace minutos acaba de confirmar a MP y reafirmar el paro por 96 horas que va a llancar a partir de mañana y hasta el día viernes. Y ratifica plenamente la asamblea de AMP el paro por 96 horas, con lo cual las escuelas públicas de la Rioja, más algunos docentes de algunas instituciones de tipo, por ejemplo, confesionales, que son afiliados de AMP, van a estar cumpliendo medidas de fuerza desde mañana y hasta viernes. ¿Tercera semana ya? Sí, ¿no? Tercera. Cuarta. Cuarta semana. O sea, sería, Rafa, lo que queda, todo lo que queda de esta semana. Está claro. Hoy están terminando las clases los chicos ahora y a partir de mañana muchos docentes se adhieren, otros no tanto, y obviamente, como siempre, se llama a una marcha que se convoca siempre el día posterior, con lo cual sería el miércoles la marcha en plaza 25 de mayo, pero sobre lo que hizo poco la conferencia de AMP era en confirmar y ratificar las 96 horas de medidas de fuerza, que sería la segunda semana con 96 horas. Bueno, importante el dato, ¿no? De acá hasta el viernes sin clase, ¿no? Las escuelas. La mayoría de las escuelas públicas sin clase. Gracias, Rafa. Un abrazo.